¡Servicio a la habitación! Sorpresa matutina para mi hermosa esposa. Ferit. Todo se ve delicioso. Pero te lo advierto, no me mimes tanto. Puedo acostumbrarme. Quiero que te acostumbres. Tenemos que compensar todo el tiempo perdido. Pero tenemos que regresar a trabajar hoy, recuérdalo. No hay opción, tenemos que separarnos. Tranquilo, tal vez puedas ir a comer al restaurante. Hoy será un día muy complicado, tengo mucho que hacer, pero si tengo oportunidad voy a ir. Perfecto. Y por cierto, quiero decirte algo, no quiero que te enteres por alguien más. Pellin está preparando un proyecto para nosotros. Existe la posibilidad de que trabajemos juntos. Pero tú no tienes de qué preocuparte. Te entiendo, confío en ti. Ferit, debimos desayunar con tu mamá. Ella desayunó con Bulut hace un rato. Está bebiendo su café, tú no te preocupes. Me alegro por ella. Prueba un poco. Muy bien, perfecto. Es una elección excelente. Voy a la cocina y en un momento regreso con sus alimentos. Buen día, bienvenida. Hola, buen día. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. En un momento le traigo el menú. Gracias. Para la mesa 14 es un filete, pero que la salsa no lleve champiñones, pasta fresca y la ensalada de temporada. ¿Está bien? Está bien. ¿Eso es para la mesa 8? Así es. Pero quería la leche aparte, no dentro del café. Lo siento, voy a cambiarlo. Rápido. ¿Y ustedes? ¿Qué pasa? ¿Por qué me están mirando? Azumán, todo está bien aquí arriba. ¿Qué tienes? No, Fatos, no estoy enferma. Me siento muy bien. Sí, es cierto, Azumán. Te ves muy sana. Estás trabajando muy bien. Te lo agradezco y me alegro mucho por ti. Bien hecho. Ayer actuabas de una forma muy extraña y hoy pareces un lobo, pero en el buen sentido. ¿Qué te sucede? Nada. En realidad, no recuerdo lo que pasó ayer. Para mí el pasado no existe. Ustedes muy bien saben que yo no me atormento con los problemas, así que el estrés no dura mucho tiempo. Les aconsejo lo mismo, ¿entienden, chicas? No sufran por tonterías. Todo pasa. Aquí tiene. Muchas gracias. Eh, bueno, la dejo decidir y vuelvo en unos minutos. Está bien. Buenos días. Buenos días. ¿Fueron a un taller de cerámica ayer? Sí, queríamos hacer algo diferente. Fabricamos algunos objetos. Qué bien. Has cambiado mucho a Ferit. Antes a él no le gustaban las cosas cursis y simples. Señor alemán, tal vez debería pasar más tiempo con Ferit. Creo que no lo conoce lo suficiente. Ferit te perdonó y te eligió como esposa a pesar de todo. Pero para mí, tú sigues siendo culpable. ¿Qué fue lo que dijiste? Estuviste a punto de perder todo lo que tu padre te dejó por culpa de Nazli y de su hermana. ¿Ya lo olvidaste? No lo olvido. Pero ese asunto terminó. Y espero que no vuelvas a mencionarlo. Si yo fuera tú, tendría más cuidado. Si ya te engañó, puede volver a hacerlo. Mamá, ya basta. Todos hemos cometido errores. Y tú lo sabes muy bien, ¿verdad? Nazli es mi esposa. Y te lo advierto. Vas a tener que respetarla. Si continúas con esa actitud, tendrás que irte de mi casa. ¿Y qué harás? ¿Vas a echarme de aquí? Si es necesario, sí. Vámonos, Nazli. Por favor, no le hagas caso. Olvídalo. No volverá a suceder. No permitiré que nadie te haga sufrir. No permitiré que nadie te haga sufrir.